Recuerdo el mar de Pablo Neruda Chileno, ¿has ido al mar en este tiempo? Anda en mi nombre, moja tus manos y levántalas Y yo, desde otras tierras, adoraré esas gotas Que caen desde el agua infinita en tu rostro Yo conozco, he vivido toda la costa mía El grueso mar del norte, de los páramos Hasta el peso tempestuoso de la espuma en las islas Recuerdo el mar, las costas agrietadas y férreas de Coquimbo Las aguas altaneras de Tralca Las solitarias olas del sur que me crearon Recuerdo en Puerto Montt o en las islas de noche Al volver por la playa la embarcación que espera Y nuestros pies que dejaban sus huellas en el fuego Las llamas misteriosas de un dios fosforescente Cada pisada era un reguero de fósforo Íbamos escribiendo con estrellas la tierra Y en el mar resbalando La barca sacudía un ramaje de fuego marino De luciérnagas Una ola innumerable de ojos Que despertaban una vez Y volvían a dormir en su abismo El mar Inédito Copyleft LF El mar Es hermoso el mar Allí estuvo Y allí está Incansable y generoso Humedeciendo la arena En perpetuo movimiento Excavando En la profunda oscuridad La secreta arquitectura De un poema El mar No necesita Los aplausos de la muchedumbre El reconocimiento de los expertos La repetición del elogio El mar No necesita Que yo diga Que es hermoso El mar El mar El mar El mar El mar El mar